Me caso en seis meses. ¿Qué tú dirás? Bueno, seis meses, medio año, todavía queda. No, 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 no. Así se pasa. Rapidísimo. Y la cuestión es que todas las gestiones importantes ya están hechas. Y además, sin estrés, con disfrute, con ilusión, con calma. Pero claro, hay gestiones que son más conjuntas, pues elegir dónde te vas a casar, dónde vas a hacer el banquete. Y luego están las gestiones individuales. En mi caso, vestido, maquillaje, peinado, etcétera, que son gestiones hechas, que están en curso. Pero claro, ¿qué pasa con la piel? Me puse a indagar y vi que tampoco había muchos contenidos específicos al respecto. Y yo tengo una idea muy clara de cómo quiero configurar mi rutina, en base a qué objetivos, de cara a estos próximos seis meses. Así que voy a hacer este vídeo porque me parece interesante de cara a personas que puedan verse en mi misma situación o personas que tengan próximamente algún evento importante y no sepan cómo abordar la preparación de la piel. Eso sí, es un vídeo que es mejor verlo a largo plazo y no cuando te queda un mes, al menos en el caso de tema boda. En cualquier caso, yo espero que os pueda servir de ayuda. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Voy a estructurar este vídeo en varias partes y voy a ir desde los seis meses previos a la boda barra evento importante hasta el mismo día. Y de esta forma, si empiezo por el que para mí es el punto más importante y con el que nos tenemos que poner a trabajar desde ya, es mantener una buena rutina facial. Y esto no se trata de realizar muchos pasos, sino de llevar a cabo los adecuados. En primer lugar, súper importante, si estás viendo este vídeo porque realmente necesitas consejo y no sueles llevar a cabo una rutina en tu día a día, te recomiendo que primero veas este vídeo de aquí en el que explico cuáles son los pasos básicos para empezar con una rutina facial. De todas formas, yo te lo resumo aquí. Para mí, la estructura básica sería de día un paso de limpieza, una crema hidratante. Yo te aconsejo que busques cremas que lleven ácido hialurónico, niacinamida y o ceramidas, que son ingredientes que te van a aportar hidratación, porque por ejemplo el ácido hialurónico es un potente humectante, pero a su vez también te van a ayudar a fortalecer la función barrera de la piel. Eso va a evitar la pérdida de agua transepidérmica y va a evitar que se te descame, que es algo que además queremos evitar de cara al maquillaje de la boda o el evento. Cuando hablo de hidratación, aunque he hablado en términos de crema hidratante, también me estoy refiriendo al contorno, es decir, hidratación del rostro y luego ya hidratación específica del contorno, pero bueno, que era por simplificar un poco. Y en tercer lugar, protección solar, siempre impepinable. Y ya por la noche te recomendaría doble limpieza, primero un aceite o bálsamo desmaquillante, aunque no te maquilles en tu día a día, y segundo, el limpiador que hayas utilizado por la mañana. Y luego, una crema hidratante, también la misma que hayas utilizado por la mañana. Pero para aquellas personas que ya estéis un poquito más avanzadas, os cuento cuál es mi rutina y mis objetivos. En mi caso, yo tengo una estructura muy clara, que es la que estoy siguiendo y la que pienso mantener. Por la mañana, realizo un único paso de limpieza. En invierno suelo optar más por una leche limpiadora y en verano por un gel o una espuma. Segundo punto, serum con antioxidantes. No necesariamente tiene que ser una vitamina C, puede ser una niacinamida. En estos momentos, por ejemplo, que estoy utilizando, pues el día que no utilizo el triple R Energy de Lancome, que tiene precisamente vitamina C, niacinamida, ácido ferúlico y ácido hialurónico, opto por el Morning Glow, que tiene vitamina C de Chupols. Ahora mismo son los dos que tengo más en uso. Y aunque es cierto que a lo mejor dentro de dos o tres meses se me ha acabado alguno de estos productos y estoy utilizando otro, no pierdo el foco. Mi objetivo es utilizar antioxidantes. Siguiente paso, hidratación. Hay veces que por la mañana me lo salto. ¿Por qué? Pues porque hay veces que con el serum ya obtengo hidratación suficiente y no necesito aplicar una capa más. Y el último paso sería la protección solar. Y como os podéis imaginar, aquí no perdono. Hay que utilizar siempre, todos los días del año, protección solar. Porque aquí la amenda, a día de hoy, luce melasma por culpa de las barbaridades que hizo con el sol cuando era adolescente. Y como os lo quiero ahorrar, os recomiendo que utilicéis protección solar. Porque además ya no es solo el tema de las manchas. Es una cuestión de cómo empeora la calidad de la piel el fotoenvejecimiento. Que da como resultado flacidez, arrugas, de una forma prematura. Ojo, que es que envejecer bien es deseable. Pero envejecer mal por haber hecho el cabra y no haberse cuidado, pues oye, es una pena. Yo lo veo así. El protector solar es la mejor cremantiedad y esto no lo voy a discutir con nadie. Y luego me voy a la noche. Aquí sí realizo dos pasos de limpieza, es decir, la doble limpieza. Primero con un aceite o bálsamo. Y después el limpiador que esté utilizando en ese momento por las mañanas. Y luego paso a los transformadores. Que bien pueden ser ácidos tipo alfa hidroxiácidos o retinoides. Cuando utilizo algún alfa hidroxiácido suele ser en formato tónico. Por ejemplo, tónico con ácido glicólico. Y cuando utilizo algún retinoide, que normalmente es retinol o retinal, es en formato serum. Nunca los utilizo a la vez, sino en noches alternas. Y sí que es cierto que alguna noche a la semana no utilizo ni uno ni el otro. Sino que me hago una rutina un poquito más básica de doble limpieza, hidratación y a la cama. Después paso a la hidratación. La crema hidratante que estoy utilizando por la mañana la utilizo también de noche. Y listo. Que alguna vez, de forma ocasional, puedo añadir algún paso extra. Tipo una mascarilla de tejido antes del serum. Como parches para los ojos, también un aceite después de la crema hidratante. Pero yo tengo una estructura básica y luego si hay algún día que de capricho quiero añadir alguna cosita más. Por darle un poquito de vidilla a la rutina. Lo hago. Pero esta es la estructura que tengo en mente. Mi objetivo es llegar con una piel con la mejor apariencia posible. Pero sobre todo yo le doy prioridad a la luminosidad. De ahí el uso de antioxidantes y activos transformadores tipo alfa hidroxiácidos o retinoides. Sin embargo, aunque hay que tener un objetivo en mente, al final utilizamos ingredientes que aportan varios beneficios. Y yo por ejemplo, en mis cremas o serums, muchas veces están presentes ingredientes como la niacinamida, el ácido hialurónico, las ceramidas. Que fortalecen la función barrera de la piel. Que por cierto es una acción que también realiza el retinol. El retinol también ayuda a mejorar la textura y el tono de la piel. Al igual que la niacinamida. Al igual que el ácido glicólico. Y por eso quiero insistir en la importancia de que si estás pez todavía en estos temas, mantengas una estructura súper básica. Porque el objetivo es tener una piel sana. Y con limpieza, hidratación y protección abordamos la parte más importante. Y con eso vamos a conseguir que nuestra piel esté en buenas condiciones. Siguiente punto importante. Hemos hablado del rostro, pero a veces se nos olvida que el rostro también es el cuello y el escote. Es decir, que cuando hablamos de rutina facial, tenemos que hablar de una rutina que va desde la frente hasta mitad de pecho. También os digo, no es puramente necesario que si utilizáis un tónico, una esencia, etcétera, lo llevéis todo a cuello y escote. Yo suelo reducirlo un poquito porque luego al final sueles tener prendas en contacto. Y a mí no me gusta tener la sensación de que llevo demasiadas cosas. Os diría, evidentemente, limpieza de esta zona. Pero bueno, eso ya lo solemos hacer en la ducha. Y luego una buena hidratación y protección. Pero este punto no solo lo quería abordar por el cuello y el escote, sino por otra parte del cuerpo que suele adquirir especial importancia, sobre todo en las bodas. Que es la espalda. Porque generalmente es un punto que se busca lucir. ¿Qué ocurre? Pues que la espalda muchas veces es la gran olvidada. Incluso cuando nos estamos duchando, muchas veces descuidamos la espalda. Pero además también quiero añadir un punto extra. Y es que si soleis tener acné en la espalda, que es algo bastante habitual. Yo por ejemplo suelo tener en la parte baja de la espalda en verano. Hay productos que os pueden ayudar a evitar tener granitos y sobre todo de cara al día importante. Y en este caso hay un vídeo en el que yo os recomiendo un producto, pero os lo vuelvo a decir aquí de palabra. Que es la loción Resurface de Neosata. Lo he dicho, lo tenéis en este vídeo. De todas formas, de los productos que os voy mencionando, os voy a dejar links en la caja de descripción para que, bueno, podéis echarles un ojo. Tiene ácido glicólico, no recuerdo ahora mismo los porcentajes, pero es un producto así bastante potente. Y que a pesar de que hace esa exfoliación química, no irrita nada la piel y además se siente bastante hidratante. Siguiente punto, retoques estéticos. Yo estoy a favor, pero no tengo intención de realizarme ninguno. Porque, bueno, pues oye, como todo el mundo, yo tengo mis complejillos, pero no hay ninguno que quiera solventar mediante retoque estético. Pero sí que es cierto que me parece un punto importante a abordar aquí porque es algo que se suele plantear muchas veces de cara a un evento tan importante como es una boda. A lo mejor hay alguien que está pensando en realizarse un retoque porque dice, bueno, es el momento, porque quiero estar bien para ese día, para las fotos, para los vídeos que puedan quedar en el recuerdo. Mi recomendación empieza cuanto antes. Intentaría ya tener hecho el trabajo de campo de haberme asesorado en distintas clínicas, ver qué tipo de profesional o entorno me da confianza. Sobre todo porque ese profesional va a ser quien mejor nos va a poder asesorar sobre con cuánta antelación debemos ponernos. Si nos hacemos ese tratamiento dos meses antes de la boda y resulta que no nos gusta, tenemos un problema. Evitemos apurar los tiempos, solo por si acaso. Siguiente punto, tratamientos más centrados en la apariencia de la piel que puedan requerir de varias sesiones. En mi caso hay dos que tengo en mente, no sé si me los voy a realizar o no, pero los tengo en mente. Uno de ellos es tratamiento láser o IPL, uno u otro, en función de qué es lo que me recomienden más, por el tema del melasma. Y esto no es algo que yo haya pensado así de forma espontánea, sino que la última cita que yo tuve con mi dermatóloga fue una recomendación ya para terminar de abordar el melasma. Porque llevo ya dos, tres años con tratamiento cosmético y farmacológico. Y bueno, pues ya como un último paso, por así decirlo, sería abordarlo mediante láser o IPL. ¿Qué ocurre? Que cuando me lo sugirió yo trabajaba en tele y no podía permitirme los posibles efectos secundarios del tratamiento. Entonces fue como, bueno, vamos a posponer esto para algún momento en el que yo a lo mejor tenga un periodo un poquito largo de vacaciones. O pues en el caso en el que estoy ahora, pues como trabajo de autónoma y tengo flexibilidad para poder programar determinadas cosas. Quizás puedo estar unos días sin enseñar la cara perfectamente. Pues quizás sería el momento. Pero bueno, esto es algo, una reflexión interna que yo tengo y digo, bueno, pues quizás vaya a consulta y pregunte por ello. Sin más, ¿que me convence? ¿Sí? ¿Que no? Pues ya está. Pues así estamos bien. Y luego, a raíz de una amiga, me pica un poco la curiosidad sobre el indiva en rostro. Que os leo así muy rápidamente. Lo que hace es, reduce arrugas y líneas de expresión. Que a mí sobre todo, como tengo dos arrugas que siempre se me ven en reposo en la frente. Oye, pues si puedo mejorar su apariencia de cara a mi boda, pues estupendo. Mejora la hidratación y la luminosidad de la piel. De nuevo, algo que me interesa mucho. Aumenta la elasticidad, mejora la zona de contorno de ojos. Y además, como pros, no requiere recuperación. No es una técnica invasiva y los resultados se ven de forma inmediata. Estas son como dos ideas que me rondan la cabeza. Yo las expreso, porque si hay alguien que está viendo este vídeo y le puede ayudar o dar una idea, pues bienvenida sea. Y ahora ya nos acercamos al día. Y vamos a una semana antes de la boda. Una semana antes, a mí me gustaría realizarme algún tratamiento de limpieza o hidratación o para aportar luminosidad a la piel. Ideas que tengo en mente. Pues por ejemplo, hace unos meses asistí a un tratamiento en cabina con KOS. Que utilizan cosmética coreana. De que te estén ahí masajeando, haciendo unas rutinas. Y es que además sales con una piel espectacular. Que sí que es cierto que es algo un poco más momentáneo. Ese resultado no te va a durar una semana. Pero para darle un plus a alguien profesional que se ponga ahí, una semana antes me parece chulo. En esa misma línea me parece interesante el hidrafacial. El hidrafacial sí que está enfocado a que te dura una semana. Porque además hay una exfoliación, un peeling, son más exhaustivos. Lo de KOS es más superficial, de una rutina, pero con masaje. El hidrafacial ya es un puntito más. Y otra opción podría ser un tratamiento de vitaminas. Pero en este caso hablamos de pinchazos superficiales. Yo me hice uno con Ola Glow. Y aunque es cierto que en esa ocasión no me salió ningún hematoma. Es algo que puede ocurrir. Te advierten de ello. Así que esto no lo tendría tanto en mente como a una semana vista. Sino más bien a dos o tres semanas vista. Y ahora nos vamos a la noche antes de la boda. Y yo aquí lo tengo muy claro. Voy a realizar la rutina de noche que me esté haciendo en ese momento. Que va a tener la estructura que ya os he comentado al principio. Pero en el paso de transformadores voy a utilizar la ampolla Night Renew de Martiderm. ¿Por qué? Pues porque es un producto que ya conozco. No probaría de nuevas la noche anterior. No hagáis experimentos. Insisto. La noche anterior ni el mismo día. Ni siquiera una semana antes. No hagáis experimentos en general. Tiene un alto porcentaje de alfa hidroxiácidos. Y por lo tanto realiza una exfoliación química. Una renovación celular. Que nos va a aportar luminosidad de cara al día siguiente. Me parece un productazo. Y yo esto lo suelo tener como parte de un truco para ocasiones especiales. Y la segunda parte de este truco está en el siguiente punto. Y es que el mismo día de la boda mi intención es utilizar la ampolla Flash de Martiderm. Este es un truco que conozco de hace años. Y no es invención mía. Me lo dio alguien. El problema es que ahora no recuerdo quién fue. Utilizar la ampolla con alfa hidroxiácidos la noche anterior y la ampolla Flash. Que además genera ese efecto buena cara instantáneo el mismo día del evento. Que es una combinación brutal. Pero es algo eventual. Mi rutina previa al maquillaje de boda va a ser muy adaptada al maquillaje. Y aunque voy a utilizar esta ampolla Flash. Mi intención es después utilizar productos que sé que interactúan muy bien con el maquillaje. Hay dos productos que me gustan mucho. Son de alta gama y no los recomiendo como productos de cuidado de la piel habituales. Pero sí como productos para preparar la piel de cara a un maquillaje especial. Y son el serum y la crema hidratante de Charlotte Tilbury. El serum me parece espectacular para preparar la piel. Porque es bastante jugoso y pegajosito. Y va a hacer que se adhiera mucho mejor el maquillaje. Y la crema hidratante es como una especie de prebase perfecta. Este día tengo muy clara la estructura de mi rutina. Limpieza. Ampolla Flash. Serum de Charlotte Tilbury. Y crema hidratante de Charlotte Tilbury. A no ser, y esto evidentemente lo voy a hablar previamente con ella. Que mi maquilladora me recomiende otra rutina, otra pauta. En cuyo caso, la profesional es ella. Y yo aquí no voy a discutir nada. Si ella me dice, mira, para que este maquillaje quede estupendo. Tienes que hacer esto y esto. Yo lo voy a hacer y ya está. Y eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Y sobre todo que si has caído de casualidad en este vídeo buscando información sobre cómo cuidar tu piel de cara a una boda o evento importante. Pues que, oye, que lo hayas disfrutado. Es un vídeo que surgió de necesidad propia. Me di cuenta de que de repente no había casi vídeos. Y dije, ojo, pues es que a lo mejor alguien está en mi misma situación y necesita un poquito de ayuda, de asesoramiento. Pues oye, aquí lo brindamos. No sé, a mí me ha parecido útil y casi terapéutico hacer este ejercicio de, a ver, ¿cuál es para mí una estructura importante? ¿Cuáles son mis objetivos? Pero espero de verdad que se haya hecho ameno y que haya quedado estructurado de una forma lógica. Yo me callo ya. Pero si no te has cansado de escucharme y me quieres seguir escuchando, te dejo por aquí mis otras redes sociales. ¿Vale? Y por aquí nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Gracias!